Hola, mi nombre es Ana María Ramírez y soy el manager de Procter & Gamble en Aruba. Bienvenidos a PG News. Durante las siguientes 5 semanas nos compartí como innovación y trends del producto de Home Care. Y donamos la oportunidad de ganar un premio fabuloso para también el producto de Procter & Gamble. Procter & Gamble, a F&G, es el creador de una marca iconica de manera Gelat, Tide, Gain, Bounty, Ariel y Hopi Mas. También distribuimos en Aruba para comprar. Bienvenidos a PG News. De episodio de Awe nos va a hablar de algo que nos va a gustar así. Si Abo tampoco te gusta la batalla, vos notas vos so. Pero Awe nos va a interesa y presentabo el linea poderoso de Dawn. Apenas diferentes scents, de manera Apple Blossom, nos tiene el nuevo con el Pomegranate Rose Scent. ¿Cuál está? Oye, así una tushie. Dawn está incomparable y superior con cualquier otro producto para la batalla y el mercado. Nos está invitado a patear y la ganar, pero nos lo está seguro que si no tienen Dawn, vos no lo queres la batalla más. No solamente esta tough on grease, pero esta sumamente suave arriba a la piel, así que esta ahora boca de la batalla, vos no te queda suave y sedoso. A parte del linea original de Dawn, awe nos va a presentabo un producto revolucionario. Nuestra papilla aquí es Dawn Platinum Foam. ¿Cuál está así es diferente de la regular linea de Dawn, pero esta aquí está FUN y con solamente un POMP, que tiene cinco bienes más y poder para que brava y todo va arriba a la batalla. Pero no le hagan a mí y sabe, check out algunos de los reviews de DawnDash.com. Acorda que cada semana de este segmento aquí de PG News va a tener la oportunidad de ganar premio en Fabuloso, incluyendo el producto que preferí de Procter & Gamble. Para participar, dislike, share el video aquí y comentar cuánto buen producto de la marca preferí de Procter & Gamble. Acorda que queda pendiente para la próxima edición de PG News. ¿Va bien la ganadora de este semana aquí, señora Carmen Rodríguez, un fan del producto de Procter & Gamble? Señora Carmen da ganar un basket de su producto de la preferí de Procter & Gamble. Abotame por participar. ¿Sintonizar el segmento de PG News cada semana? Like, share y comment. ¿Va a tener el video aquí y en la página de la Facebook de compra de la marca preferí?